Bienvenidos. Me da mucho gusto recibirlos en este interesante curso denominado Pensamiento Político I. Este curso tiene como objetivo principal el conocer el pensamiento y la propuesta de dos grandes de Grecia, Platón y Aristóteles. En las primeras dos semanas haremos una lectura de las fuentes primarias, o sea, los escritos tanto de Platón como de Aristóteles. En la semana uno leeremos el libro octavo de la República. En este libro revisaremos los distintos tipos de gobierno y cómo los compara con un cierto tipo de hombre de acuerdo a la concepción del alma que tiene Platón. Platón creía que el alma se dividía en tres partes, una parte racional, otra parte voluntariosa y una tercera parte que él denominaba apetitiva. Sobre la base de estos tres tipos de alma, Platón propone una forma de gobierno dividida en tres estamentos, en donde los filósofos son reyes y los reyes son filósofos, los soldados que representan el alma voluntariosa y los obreros que representan el alma de los apetitos, por lo que deben estar sujetos a una rigurosa disciplina. En la segunda semana revisaremos de Aristóteles los capítulos del libro tercero, El Estado y el Ciudadano, teorías de los gobiernos y de la soberanía del reinado. Aquí revisaremos su propuesta de Estado, su propuesta de ciudadano, la división de los gobiernos, las constituciones y sobre las teorías del reinado y del gobierno perfecto. En la semana tres analizaremos partes de dos interesantes ponencias, la primera de ellas se llama teoría política y práctica política en Platón, de Armando Porati y la segunda, Platón y Aristóteles, dos miradas sugestivas en torno a la política de Miguel Arrosi y Javier Amadeo. En esta semana analizaremos los regímenes políticos, el problema de la decadencia de la política y la ética en la política. Bienvenidos nuevamente. ¡Gracias! ¡Gracias!